Estoy dando vueltas, revolviendo trastornos, les queriendo enfocar Voy errando todas y no encuentro el modo de salir de este lugar Cuando de pronto me impulsa la sensibilidad y vuelvo a caminar Luz con tanto desalmado, pero sin defensas caeré Y no aguanto otro balazo, y nada tan desquiciado Pero solo con cordura no basta N saiyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!